Palta, la palta es el aguacate Pero también le decimos palta a alguien cuando de repente está como así, como burlido No, no, fíjate que no Entonces le dices, no usas palta, no te pasa, no te das paltas en la cabeza ¿Qué? Tranquilo, relájate, eso Sí pues tromes, esta afirmación de Stephanie Cayo sobre nuestra jerga peruana Encendió las alarmas en Perusalén Ya sabes que aquí la gente es reencontra chori Y es que tras la ola de críticas que ha recibido la actriz por la película hasta que nos volvamos a encontrar Las cuales podrás ver ingresando al link del video que te dejaremos abajito Ahora resulta que a la actriz le bajaron el dedo una vez más por no saber el significado de nuestras jergas peruchas Pero la actriz se defendió de las críticas y del bullying con un mensaje en su cuenta de Instagram Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio Eso no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo Y uno debe mirar hacia adelante Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes Incluso hasta de mí misma ¿O que tú no tienes mamita a mano? ¿Pero qué tanto saben ustedes sobre este lenguaje coloquial desarrollado en las tierras de Perusalén? Lo averiguaremos Pues en este video te revelamos el verdadero significado de nuestras populares jergas Así que si eres un poco zanahoria o eres un troma internacional que no sabe del tema Aquí les enseñamos a tener un poco más de barrio Palta Este delicioso alimento que usamos en ensaladas y suculentas cremas Es la palabra que usamos para referirnos a un sentimiento de vergüenza Por ejemplo Ayer vi a mi ex y me escondí porque me dio palta ¿Qué palta que te hayas caído en pleno tono? Tono Tono Termino con el que nos referimos a fiestas en donde habrá harto trago y baile de sobra Por ejemplo Este sábado tengo un tronazo en casa de mi causa ¿Hablarás? Causa O sea, el plato peruano que deleita paladares Nada que ver Esto significa amigo, hermano Pero no solo con causa nos referimos a ello Batería, chochera, yunta y pata son otros términos que puedes usar Roche Esta palabra la empleas cuando quieres explicar que has tenido serios problemas con alguien Y estás recontrapalteado Por ejemplo No quiero ir a su casa porque he tenido un roche con ella Pero también la usamos para indicar que alguien te hizo un desplante Como por ejemplo Me le declaré pero me tiró un roche delante de todos Por Micio Micio Aguja Son dos jergas peruanas para referir cuando estás sin plata Sí, trome Cuando te gastas todo tu sueldo en las chelas del fin de semana Y terminas con cinco luquitas en el bolsillo ¿Por qué? Chela Zanahoria Zanahoria Zanazo o zonzo Yara Cuando quieres advertir a alguien o decir que tenga mucho cuidado Por ejemplo No, Yara Este choro casi te robó el celular Choro Ratero Ladrón Delincuente Con esta jerga te refieres a los vándalos de tu barrio Que hacen de las suyas choreándole a la gente ¿Pero qué otras palabras más existen en nuestro diccionario con calle? Pues usamos también la palabra jato para hacer referencia a la casa o domicilio de alguna persona Pero también le damos uso cuando nos referimos a que alguien se quedó dormido Viola Cuando algo está genial o te ha gustado mucho Hazme la taba Cuando quieres que un amigo te acompañe a hacer algo O floro Cuando le dices a alguien mentiras Ahora sí, tromes ¿Están preparados para sacar su lado peruano usando estas jergas? Coméntanos abajito ¿Qué otras más conoces? Si este video te gustó No olvides dejar tu manito arriba Compartirlo Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Para mucho más entretenimiento ¡Gracias!